Hola que tal compañeros y televidentes, el Ente Nocturno le informa lo que sucedió en la noche mientras usted descansaba. Dos personas heridas dejó un accidente de tránsito entre dos motocicletas a la altura de la entrada de Ruitoque sobre la autopista que de Florida Blanca conduce a pie de cuesta. Los heridos fueron llevados por las ambulancias de emergencias al Hospital Internacional de Colombia, donde fueron atendidos por los galenos de dicha institución de salud y estabilizados. Minutos más tarde llegó al lugar del accidente la autoridad de tránsito, quienes señalaron que investigarán de quién es la responsabilidad del accidente. Cuando intentó subirse al techo y meterse a este parqueadero ubicado en la carrera 14 con calle 30 para sacar a un perrito que había quedado encerrado en un vehículo, un vigilante informal del sector cayó seis metros al interior del mismo y se causó heridas en diferentes partes del cuerpo. Rescatar a un señor que había caído dentro de un establecimiento de comercio, un parqueadero, este señor cayó más o menos a una altura de seis metros. Tuvo que ser necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Bucaramanga, quienes pese a la negativa de una persona que ingresaran al parqueadero para darle primeros auxilios al accidentado, estos entraron y lo atendieron. Otra persona le pidió que ingresara a ese parqueadero para rescatar a un perrito que se le había quedado dentro del carro. El dueño del parqueadero no había querido abrir nuevamente el establecimiento para que el señor sacara el carro, pero dentro de ese vehículo estaba un perrito. El joven vigilante de 25 años fue llevado al Hospital Universitario de Santander, donde fue atendido por los galenos del centro asistencial. Con la cámara de Sergio León Quijano, informó para Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!